¡Adiós! 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 Amor de la vida le dieron como se vive también, señor El río que fue me alegro para este amor resolido Quisiera olvidarlo todo, pero aún queda el recuerdo ¡Uy! ¡Adiós, chicas, tocaré! ¡Adiós! ¡Adiós, cargada, gente! 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 ¡Adiós, cargada! ¡A los perros del mambo! Conocimos a niños y creció nuestro cariño ¡A los imaginábamos en la trampa del destino! Sabía que llegaba el día a enfrentarme a aquel avión Sabía que el perrerío tu miranda me lo decía La 삶 total se pierde La Ponte la vida libre, como se vive, también se fue Ver de mí lo que fue mi al lado, por ese amor que me hicieron Se hicieron y derrotó, pero nunca era mejorado Para los chavarrinos Música 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 Música